Cada día falta menos para el final del año 2017, 12 meses y 365 días que se van, pero que nos trajeron y regalaron grandes juegos, con historias memorables, mecánicas innovadoras y con un fuerte impacto en esta industria del entretenimiento. Llegó el momento de hablar sobre los mejores lanzamientos del año en todas las plataformas, los juegos por los que recordaremos el 2017 por siempre. Por cierto, no olvides suscribirte a nuestro canal para ver más contenido como este. ¡Hola a todos! Mi nombre es Adrián y te doy la bienvenida a este nuevo video aquí en MGN en Español. En esta ocasión me dedicaré a enlistar los mejores juegos que fueron lanzados al mercado durante todo este año. Juegos que marcaron una fecha importante en la historia y los años de vida de esta industria. Juegos que vale la pena probar y que seguro serán recordados por muchas décadas. Sé que muchos de tus favoritos pueden quedar fuera, así que después de ver el video, te invitamos a dejar un comentario con tu selección. No se diga más y comencemos. Abriré esta lista con una de las apuestas más arriesgadas del año, tanto para Capcom como para la reconocida franquicia. Hablo del aterrador Resident Evil 7. Este juego llegó en el primer trimestre del año y a pesar de ser una experiencia muy silenciosa, los que tuvimos oportunidad de probarla realmente quedamos impactados. El juego destaca por ser un giro completo para la saga, tanto en gameplay como en narrativa. Además, poco después presentaron una experiencia en VR que cambia por completo la aventura. Resident Evil 7 merece estar en esta lista por su valentía, sus cambios y la frescura que tanto merecía. El siguiente puesto le corresponde al gigantesco Horizon Zero Dawn, el proyecto más ambicioso del equipo de Guerrilla Games, en el que trabajaron por más de 7 años y finalmente fue lanzado como una de las exclusivas más grandes de los años de vida del PlayStation 4. El estudio materializó también sus ideas, que no tenemos palabras suficientes, para describir la satisfacción que nos dejó este título, tanto en gameplay como en su estilo de arte. Es realmente único. El siguiente puesto va para un título bastante controversial, que también nos dejó muchas dudas porque no está terminado, pero ya marcó un periodo importante en la historia de esta industria. Me refiero a Players Unown Battlegrounds, un Early Access que volvió locos a millones de jugadores en todo el mundo, por su alto nivel competitivo, sus raíces sólidas y sus mecánicas fáciles de dominar. Si con este contenido logró dicho impacto, nos morimos por ver su alcance en un futuro, una vez que se ha terminado su desarrollo. El siguiente juego increíble con el que nos encontramos en este 2017 es el complicado Cuphead, una de las promesas más largas y duras de Microsoft. Afortunadamente el juego logró su desarrollo y este mismo año le pusimos las manos encima. Puedo resumir su impacto para la industria gracias a su trabajo de arte, su departamento de diseño y todo su trabajo de animación. La salida de Cuphead siempre quedará como una de las más importantes en la historia de esta industria, además de su jugabilidad por demostrar que los sueños se cumplen y pueden lograrse por completo. Este siguiente puesto va para Metroid Samus Returns, uno de los títulos más importantes de los últimos meses de vida del Nintendo 3DS. Si bien al ser confirmado en E3 y con una fecha de salida tan próxima, temía encontrarme con una enorme decepción, pero afortunadamente para todos no lo fue, al contrario, se presentó como uno de los mejores homenajes de la historia de Metroid, que además tiene un trabajo de arte excepcional y que añade mecánicas de juego que mejoran una experiencia que parecía insuperable. Este es un gran juego para despedir al Nintendo 3DS. Este siguiente puesto le corresponde a una de las sorpresas más grandes del año, un juego que fue creado por un estudio con apenas 20 trabajadores, pero que logró superar todas las barreras y demostrar que para la creatividad no existen los límites. El juego lleva el nombre de Hellblade Xenos Sacrifice y merece toda y tu completa atención. Además del apartado gráfico y visual y el uso increíble de su motor gráfico, este título destaca por su trabajo narrativo, ya que se siente como una montaña rusa de emociones, con mecánicas de combate muy limpias y que al mismo tiempo deja muchas enseñanzas. No hay palabras suficientes para explicar su impacto a futuro en esta industria. Hablando de experiencias narrativas épicas, llegamos al legendario Nier Automata, una de las joyas del 2017 que llegaron durante los primeros meses del año. Justo ahora que lo pienso, no tengo palabras suficientes para explicar el golpe de realidad que es jugar esta aventura, con más de 20 finales y con lecciones de vida insuperables, además de un sistema de juego tan refinado que se siente completamente natural. Hasta el día de hoy no encuentro un mejor exponente del género hack and slash que reúna todos estos elementos. Un excelso trabajo de arte, personajes memorables, mecánicas refinadas y alto nivel de rejugabilidad. Espero que este sea un juego recordado por muchos años. Estamos cerca del primer lugar, pero primero debemos enfocarnos en este puesto, que le corresponde al siempre épico Persona 5, un RPG japonés que llegó para marcar un estándar por superar en el género. Persona 5 lo tiene todo, personajes memorables, un trabajo gráfico excepcional, una historia extensa y entretenida, pero sobre todas las cosas está su increíble sistema de juego y de combate. Persona es un viaje por Japón que te volará a la cabeza, tanto por su recreación tan dedicada de la ciudad, como por su maravilloso trabajo narrativo que te hará sentir parte del juego. Además, asegura que más de 100 horas de juego son únicas. Con todo esto, nadie puede dudar de jugarlo. Así llegamos a nuestro segundo puesto, con un título que fue muy complicado de elegir, pero que tras analizarlo por varios días sufrió de nuestra toma de decisiones, el segundo mejor juego del año es sin duda Super Mario Odyssey. Este juego exclusivo de Nintendo Switch es una verdadera cátedra del sistema de diseño de niveles, de la narrativa inocente con toques traviesos, de la renovación de una franquicia más que conocida y del uso correcto de un hardware nuevo que necesita ser explotado. Odyssey lo tiene todo, una gran historia, buen trabajo de personajes, mecánicas de exploración fascinantes y una dirección de arte fenomenal. No cabe duda que el Nintendo Switch arrancó bien, y a unos pocos meses de su salida ya podemos cantar victoria con esta belleza de lanzamiento. Y así llegamos al indiscutible primer lugar de este conteo, con el juego más ambicioso de la historia de Nintendo, el juego más grande en sus años dentro de esta industria. Hablo por supuesto del majestuoso The Legend of Zelda Breath of the Wild, un juego que nos demostró que todavía hay gente que ama los videojuegos, y que nos demostró que todavía se pueden contar grandes historias. No tengo duda que este es el mejor juego que hemos tenido en nuestras manos, con mecánicas tan limpias que parecen del futuro, una verticalidad única al jugar y personajes tan épicos que superan la ficción, además de tener un apartado sonoro legendario y una dedicación llena de pasión. Gracias a Nintendo por demostrarnos que hay gente que aún ama los videojuegos y está más cerca de lo que pensamos. Gracias Nintendo Switch por llegar a nuestras vidas. Y tú, ¿estás de acuerdo con nuestra selección de mejores juegos del año? ¿Qué otro agregarías a nuestra lista? Comparte tu opinión en un comentario. Sé que muchos otros grandes juegos quedaron fuera de esta lista, pero aquí solo enumeramos los que todos deberían jugar. Al final lo que más importa es tu opinión, y si tienes un juego distinto en mente que te haya fascinado este 2017, no dudes en compartir su título en la caja de comentarios. Si quieres ver más contenido como este no olvides dejar un me gusta y suscribirte al canal. Si eres nuevo suscriptor, deja un comentario para darte una especial bienvenida. Por cierto, recuerda que estamos sorteando un Nintendo 2DS XL Pokeball Edition como bienvenida al equipo a rango gamer. Todos los detalles del sorteo especial están en la descripción de este video. Te invito a darle un vistazo y participar antes de la fecha límite. ¡Mucha suerte! Aquí se despide Adrián y nos vemos en el próximo video de MGN en Español. ¡Done Dios! Gracias por ver el video.